Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, queridos telespectadores, bienvenidos en su programa Cita con el Sheik. Gracias a Dios ya son muchas personas que siguen nuestro programa, no solamente desde aquí en España, sino también desde otros países del mundo, especialmente Iberoamérica. Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que nos siguen, igualmente a aquellos que nos mandan preguntas y cuestiones a través de nuestro correo cita con el sheik arroba cordobainternacional.tv o también a través de nuestra página Facebook. Antes de todo vamos a dar la bienvenida a Sheik Mansur. Sheik Mansur, salamu alaikum. Alaikum salam. Bienvenido. Hoy, queridos telespectadores, queremos tratar un tema, tratar algunos aspectos relacionados con el derecho islámico. Uno de ellos es el tema del comienzo del derecho islámico. Sheik Mansur, vamos a hablar de, como acabo de decir, sobre el comienzo del derecho islámico. ¿Qué es el derecho islámico y cuáles son sus comienzos? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalam alaikum 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 alaikum. Bien, pues, el derecho islámico, como lo tratamos en un programa anterior, de los primeros programas que tuvimos, el derecho islámico, digamos que comprende, para hacer una definición cercana a la gente o que no conozca el islam o dentro que son musulmanas, pero que no conoce en profundidad lo que es el derecho islámico, se podría decir que es, recoge el derecho islámico lo que es, digamos, la práctica de lo que es la filosofía de vida que transmite el islam. Entonces, uno, simplemente viendo cómo es y cómo está compuesto un libro de derecho islámico, vemos que nos enseña desde lo que es la parte espiritual del islam o la parte religiosa, que es donde se habla de las oraciones, de la yuna, etc. Pero también tenemos toda otra parte que habla, lo que se llama Nabel Muammalat, que es todo, que serían código civil, digamos, todos los códigos que una persona puede encontrar a lo largo de su vida, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, cuando uno echa un vistazo a un libro de derecho B, que abarca todas las dimensiones en la práctica de una persona. Y decir que es importante saber lo que es el derecho islámico, al final lo que está recogiendo es también lo que Dios quiere de cada creyente, de cada musulmán, cuando practica. Porque sabemos que Allah nos va a juzgar el día del juicio por nuestras obras. Entonces, tenemos que saber realmente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo haram, qué es el halal, qué es lo lícito, lo ilícito. Para luego saber que lo que estamos haciendo está bien y el día del juicio Allah nos lo va a recompensar bien. Y en este caso también decir que el fin del ser humano en esta vida es obrar bien. Y así lo dice en el Corán, una ley del Corán que tenemos, que quien espera encontrarse con Allah, que obre correctamente. Entonces, es una aproximación cercana a esto, que es la práctica del ser humano, del creyente. Y nos enseña, vemos también que las fuentes del Islam son tanto el Corán como la sunna del profeta Muhammad Salaam. Y es importante saberlo porque el Corán, al igual que todo el Corán, no es fiqh, no es derecho. Es decir, hay cosas que tienen que ver con la kida, con el dogma, hay cosas que son el qasas, que son relatos de los profetas. Hay cosas que hablan de cosas que van a pasar en el futuro, cosas que pasaban en el pasado. No todo el Corán es el fiqh. Hay leyes o ayat del Corán que tienen que ver con la ley, con el fiqh. Lo mismo pasa con la sunna. No todo la sunna es fiqh. Hay cosas que nos hablan de cómo trataba el profeta a los demás, de cuáles eran sus modales. Y esto es otra cosa, la parte de la espiritualidad islámica, la parte de los modales. Y luego está la parte, digamos, que es esa práctica del derecho, de cómo nos enseñó a realizar ciertas ventas y ciertas compras. Y cómo debíamos hacer las oraciones, cómo se hacía el ayuno. Todo eso se va recogiendo de esa parte de la sunna para hacer lo que es el derecho islámico. Y los comienzos, como es sabido por todos, pues la gente, cuando llega al islam, lo que enseña el profeta Mohamed, lo que enseña a él es de que él es un mensajero de Allah y que se le tiene que obedecer a él porque él es un enviado. Él no habla por iniciativa propia, como dice el Corán, es un elegido y es un mandado por Allah. Por eso dice ahora en el Corán, quien obedece al mensajero está obedeciendo a Allah. Entonces, nos enseña también el profeta, es decir, si seguimos la sunna, también lo que se llama en árabe es sunnata shira'iya, que es la sunna relacionada con la ley, lo hacemos porque el Corán nos ordena que sigamos al profeta y sigamos sus palabras. Entonces, él, seguimos el profeta porque el Corán nos lo pide. Entonces, cuando el Corán, que es la palabra de Allah, y los mandatos de Allah nos piden que sigamos al profeta, entonces seguimos la sunna por eso, no porque la gente se inventa de que haya que seguir al profeta por cualquier cosa. Eso no es porque es un mandato de Allah. Entonces, el derecho islámico comienza con el propio mensaje del Islam. Es decir, cuando la gente empieza a practicar el Islam y el Corán, y también el profeta con sus enseñanzas va enseñando que la gente tiene que hacer una práctica y hay cosas que son correctas y otras cosas que son incorrectas, otras que son lícitas, otras que son ilícitas, y que eso forma parte de la creencia del Islam, de ese creyente, de no, porque en el Islam ser musulmán no significa solo que uno cree en Allah y tiene fe que existe, sino que también obra consecuentemente a esa fe porque sabe que el día del juicio a Allah le va a juzgar por sus obras. Muy bien, Sheikh Mansour, entonces, tras la muerte del profeta Mohamed, ¿a quién se dirigieron los musulmanes para saber y conocer el derecho islámico? Pues bien, ahí, como acabo de decir, cuando estaba el wahic, que es la revelación, el profeta estaba vivo y era el enviado de Allah, lo que hacía la gente era acudir a él, para preguntarle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya muere él, tampoco hay que explicar que no significa que muere él y se corta las cosas, no, es decir, ya Allah ya es el alim, es el omnisciente y sabe todo y él sabía cuál era el mensaje que tenía que transcurrir porque la revelación del Corán y la enseñanza del Islam se hace a lo largo de 23 años. Entonces, él muere ya unos años, muere a los 63 años cuando ya haya completado su mensaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega, cuando muere el profeta, la basa con él, lo que hace la gente, que esto es importante saberlo claro, normalmente cuando, normalmente los primeros principios ya está todo, digamos, el día a día de la gente ya está legislado porque muere el profeta y más o menos tiene la misma vida, no ha cambiado nada. Pero se va a dar una cosa, va a haber un proceso muy importante en los primeros siglos con el derecho islámico que es cuando se va expandiendo el Islam por el mundo y va entrando el Islam en nuevas civilizaciones y en nuevas tierras. Y entonces, una cosa que hizo Omar ibn al-Jatab, que es el segundo califa, cuando estaba él como califa de la Ummah, él no dejó que los grandes sahabas que tenían conocimiento se fuesen de Medina porque sabía, iban viniendo, como él estaba guberando, veía que la gente que estaba en nuevos lugares como Egipto, Oriente Medio, etc., iban ocurriendo nuevas cosas y entonces tenían que dar respuesta a cosas que a lo mejor no estaban citadas en el Corán o no estaban citadas en la Sunna. Un ejemplo sencillo de ello es cuando llegaron a lo que es Oriente Medio y está el tema de las cárceles. Por ejemplo, ellos en el mundo árabe de entonces, en la época islámica no conocían esto de las cárceles. El concepto de las cárceles. Entonces llegan allí y empiezan a pedir consulta desde un punto de vista islámico si esto era correcto para encerrar a una persona y comprar las cárceles y utilizarlas. Pero claro, esto es muy importante decirlo porque lo importante del derecho islámico es que, si al igual, o sea, la sharia es, digamos, los fundamentos importantes que nunca cambian, que es las enseñanzas y la ética islámica, y el derecho islámico siempre está, menos unas cosas que no cambian nunca, que es la oración, el ayuno y, por ejemplo, la prohibición de la usuda, todo eso. Pero luego hay una gran cantidad de derechos islámicos, que es más de la mitad, que va en continuo cambio porque, como las sociedades van evolucionando, el islám siempre lo que busca es dar su juicio de valor, según su ética y su dogma, a cada situación. Entonces, no es que cambie, no es que el islám cambie de opinión en un sitio o en otro, sino que siguiendo con su misma opinión y su mismo juicio, lo que hace es ir buscando soluciones según el momento. Entonces, la gente tiene que saber que ahí no hay hadithes ni hay leyes para todas las cosas, sino que hay cosas donde los focaja que vinieron luego, los alfaquíes, tuvieron que hacer lo que se llama ishtihad, hacer un esfuerzo intelectual para cosas nuevas que salían y no sabían cómo darle respuesta porque a lo mejor no había hadithes, no había cosas a las leyes del Corán. Y, por ejemplo, incluso teniendo cosas, tenemos un ejemplo de las leyes del Corán, en la sura de la vaca, cuando nos habla de cuando el musulmán tiene que dirigirse a la al-qibla, la al-qibla para hacer el salá, donde la dice en el Corán, Dice, allá de donde estéis, dirigid vuestros rostros hacia, literalmente dice, la mitad del mes y del haram, del recinto sagrado. Entonces, aun teniendo este texto, hay sabios que cuando estaban en Meca y Medina, estaban en Meca haciendo el salá junto a la cava. Pero claro, cuando salen fuera de Meca, hay diferencias de opinión en el fiqh, de que si la mitad del mes y del haram es el cava o es todo el recinto, y hay varias opiniones, de si uno está fuera, por ejemplo, de Meca, ¿cuál tiene que ser su intención? ¿Dirigirse hacia el mes y del haram? ¿Todo el recinto? ¿O dirigirse hacia el cava? ¿Dónde está ubicada? Sí, entonces hay, quiero decir que incluso habiendo leyes del Corán, que se supone que es, uno puede pensar que son claras, hay diferencia de opinión entre los, focada, entre los sabios, entonces es importante saberlo también. Muy bien, Sheikh Mossor. Entonces, hay una pregunta que se suele hacer, es, si todos los compañeros tenían la misma opinión en asuntos relacionados con el derecho islámico, ¿o había diferencias entre ellos? Pues este es un tema, es un tema importante, es una pregunta importante porque hay gente que piensa que todos los sahabas, todos los compañeros tenían la misma opinión en el derecho, en la práctica y no es así. Eso no significa que entre ellos, que habían riñas y estaban separados y cada uno entendía el Islam de una manera, ¿no? Ahí no eran todos, pero sí tenemos ejemplos que se dieron en la época de los mismos sahabas, de los compañeros, que aún escuchando las palabras del profeta directamente, lo pasé con él, entendieron cosas diferentes, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo muy conocido, que ya lo hemos citado anteriormente, pero es bueno otra vez citarlo, y es el tema de la tribu de Banikuraida, ¿no? Y es bueno exponer la historia, es de que la tribu de Banikuraida fue de las tribus que cuando llegó al Medina Profeta firmaron ese pacto de Medina donde todo el mundo se tenía que proteger, ¿no? Los musulmanes protegían a judíos y todo el mundo se protegía ante cualquier agresión de fuera, ¿no? Entonces, las tribus de Banikuraida con otras se aliaron con la gente de Quraysh, que eran los politeístas de Quraysh, para atacar Medina y acabar con el profeta. Entonces, cuando acabaron, se dio una batalla que se llamó el Gazbatalhandak, la batalla del foso. Cuando acabó, el profeta quiso ir a Banikuraida para tomar justicia porque habían roto el pacto de Medina, que supone que les tenían que defender y además ellos fueron los que atacaron con Quraysh, ¿no? Entonces dijo, cuando salió el profeta para mandar una expedición a Banikuraida, dijo una frase muy conocida que en árabe era Dijo que nadie de vosotros haga Salat al-Asar excepto en Banikuraida. Entonces se fueron de camino, porque era una tribu que vivía a las afueras de Medina, fueron en camino y cuando estaban por el camino llegó la hora del Asar, de la oración de la tarde. Y un grupo se puso a hacer el Salat en el momento, cuando se entró la hora del Asar, y otro grupo hizo Salat al-Asar cuando llegaron a Banikuraida. Lo que pasa es que cuando llegaron a Banikuraida ya era casi el Aisha. Entonces pasó eso. ¿Qué pasó? Cuando se encontraron con el profeta, se llama otra vez, la gente le contó lo que había pasado y él no dijo nada. Se cayó. Y eso es una cosa muy importante, porque cuando el profeta dijo una cosa, se entiende que es una cosa, no son dos a la vez. Hay una regla del FIJ que dice La verdad no se divide, es una. Entonces si ordena una cosa, no puedes hacer dos diferentes, tiene que ser la que le ha dicho. Entonces dice, los sabios del Islam, los grandes sabios dicen, él, cuando el profeta se cayó, cuando él se cayó era una orden de Allah para que dejara abierta ese istihad, porque mejores que ellos, que comprendieran el árabe, nadie. Los árabes, árabes, que entendían la lengua árabe, a la perfección. Eran musulmanes, eran los sahabas, la mejor generación. Escucharon las palabras directamente, el hadith de él, directamente. Y aún así, unos entendieron una cosa y otros entendieron otra cosa. Entonces, como dice el imam Ibn al-Qayyim, contando esta historia, dice, unos fueron sahabat el amru al-zawahir y los otros fueron ashab amru al-bawatin o al-ma'ani. Es decir, unos se quedaron con la orden tal cual, dijeron, no se puede hacer el ázar superficial. Unos dijeron, el profeta ha dicho que no se puede hacer el salá hasta Benicureida, como él ha dicho. Y otros entendieron que él, eso fue una expresión que quería decir que había que ir muy rápido a Benicureida para tomar justicia, porque habían roto el pacto, tan rápido que había que hacer salá tal ázar allí, como diciendo, tienes que ir muy rápido allí. Entonces, unos... implícitamente, hay unos que entendieron textualmente lo que dijo y lo aplican y otros no, sino fueron más allá del texto. Y eso es importante, sí, más allá del texto, también de lo que se llama harfietennas, no quedarse únicamente en la literalidad de las palabras. Entonces, si hubiera sido malo que los otros hicieran el ázar en su momento, que es lo suyo, el profeta se ha dicho, no, habéis hecho mal, yo he dicho, no dijo nada. Entonces, si él, y eso forma parte de la asumna, porque la asumna es sus palabras, sus actos y takriratu, las cosas que él consintió que estaba bien. Entonces, si él consiente eso, es algo que es importante, porque luego uno puede decir, bueno, esto, ¿por qué un sej dice una cosa y otro dice otra cosa? Porque son, uno lo entiende de una manera y otro lo entiende de otra y no pasa nada, no hay quien meterse en líos, ni decir lo que hace, uno lo que le da la gana, no, eso es istihad y además cuando se hace, lo hace gente que es preparada y tiene mucho conocimiento, no se hace por hacer así, ¿no? A ligero. Vale, Sheik Mansour, ¿podríamos decir que, sí, de cierto modo, es la raíz, o sea, esta diferencia es la raíz de la existencia de las escuelas? Sí, se puede decir, este hadith en sí mismo, sí que he dicho que es, que abre la puerta de la existencia, de que se entiendan, que también podría ser, se puede entender así, ¿no? Porque hay, no por ese hadith, sino que también hay muchos hadithes más que hablar. No podría precisamente a este hadith, sino a la diferencia en general entre las escuelas de los sahabas. Sí, este es muy importante, este hadith, se cita mucho en muchos ejemplos del fiq, ¿no? De que los sahabas, estando allí, escuchando las palabras, igual es el profeta, unos hacen una cosa y otros otra, ¿no? Y, lo importante, decir que, claro, llega un momento, uno puede tener, incluso, a leyes del Corán, que a veces, o hadithes, que a veces, incluso por la misma lengua árabe, da varias interpretaciones, porque a lo mejor una palabra significa una cosa, o es polisémica, que tiene varios significados, y uno toma uno, y otro sabio toma otro, porque entiende otra cosa según la lengua árabe, entonces, hay cosas que la gente a lo mejor no entiende, pero que son complejas, porque, claro, hay que saber todo eso, ¿no? La lengua árabe, y cosas que tienen que ver con gramática árabe, y con el balaga, con el locuencia, hay muchas cosas que hay que saber, no es porque uno se inventa las cosas, pero sí, como he dicho, se va evolucionando el derecho islámico, con los grandes imábes de ambición, el imán mali, el imán shefi, y otros que luego no se hicieron más tan conocidos, como Abuzao, por ejemplo, o el imán el-Auzay, también, y luego, bueno, son seguidores, y gente que va extendiendo unas formas que el madahib, el zizqía, lo que se llaman las escuelas del derecho, son al final formas de entender los textos, y de tratarlos, y de estudiarlos, no es otra cosa, entonces, que haya diferentes opiniones, eso no significa que están, que hay, uno es más correcto que el otro, uno es más correcto que el otro, que uno se están haciendo mal, o algo por el estilo, es de que, ya, eso ha dado pie a, o sea, ya, el derecho islámico, se puede entender de varias, según la lengua árabe, y otras cosas más, y luego, porque es que además, hay muchas cosas que van surgiendo, como se llama en Nawazil, cosas nuevas, que no tienes, ni a leyes del Corán, ni tienes hadithes, del profeta Salam, no tienes, por ejemplo, el tema drogas, por ejemplo, o, si uno puede hacer el Salá, volando, cuando va en un avión, hay cosas que no, que no han existido, entonces, lo que tiene que hacer, un faqi, un jurista musulmán, un imán, es, en base a las enseñanzas, del Islam, y lo que tiene, de los métodos, y las herramientas, es, buscar, qué es lo correcto, y qué no es lo correcto, para hacer esas cosas, ¿no? De todas las cosas, que están saliendo, buscar, lo que, según él, puede ser haram, o puede ser halal, o puede ser makruj, que pueda ser detestable, que no es correcto, etcétera. Vale, entonces, en base, entonces, en base de lo anterior, se puede decir, que dentro del Islam, pueden haber, diferentes opiniones, en el derecho islámico, y ser aceptadas por Allah? Sí, este es otro, este es, también es, importante esta pregunta, por el tema de, como he dicho antes, ¿no? Cuando uno, uno tiene la intención, por ejemplo, de, o sea, como uno como musulmán, tiene la intención, de obedecer a Allah, ¿no? Y seguir, su palabra, y practicar, y ser un buen musulmán, ¿no? Entonces, a veces, quien, no tiene un, digamos, un musulmán de a pie, que tiene poca forma, o no tiene formación, o poca, no todo el mundo conoce, el derecho islámico, a veces, cuando pregunta sobre cosas, le extraña que un sabio diga, una cosa, por ejemplo, que le pregunte, le diga, que es haram, que es ilícito, y luego, a lo mejor, va otro sabio, y le pregunta, le dice, que esto es halal, que es ilícito, a lo mejor, no lo entiende, dice, por si el Islam es uno, y todo viene del Corán, y todo en el hadith, porque, y hemos puesto un ejemplo, de que hay formas de entender, y eso, y eso está dentro, porque hay, hay un hadith muy importante, que es, aparte de lo que hemos estado hablando, que es, forma parte muy bien del, el tema del istihad, y de, la diversidad de opiniones, está, un hadith, donde el profeta, Mohammed, dice, cuando, si el juez, también otro hadith, según la versión, el de Mustahid, si el juez, se esfuerza, en encontrar, digamos, la opinión correcta, la solución, a una cosa, y no acierta, tiene ayer, tiene una recompensa, al al se lo recompensa, por su esfuerzo, y si, y acierta, si el juez, se esfuerza, y además acierta, en lo correcto, tiene dos recompensas, tiene la recompensa, por su istihad, por el esfuerzo, y tiene la recompensa, por haber acertado, pero aquí hay un tema, muy importante, que es, cuando el profeta Sam dice, wa asab, es decir, y acierta, el único que sabe, que realmente está en lo cierto, es Allah, no lo saben además, no, los sabios hacen istihad, y piensan, que ellos es lo correcto, y hacen dua, y le piden a Allah, que eso sea lo correcto, pero, lo importante de esto, es el rahma, que tiene Allah, la misericordia, que tiene Allah, con la umma, de que, incluso a lo mejor, un fati, un jurista, haciendo istihad, a lo mejor, no llega, no acierta en una cosa, que hay que repetir, que es, que el único que sabe, que una cosa, o un fato, o una cosa, es correcta, es Allah, nadie más, entonces, uno pone en niya, pone la intención, de hacerlo lo mejor posible, y esforzarse, y, luego pedirle a Allah, de que eso sea correcto, pero, la única persona, que en cosas, donde no hay alías del Corán, o no hay hadithes, donde hay un istihad, el único que sabe realmente, es, que está más cerca, de lo correcto, es Allah, entonces, no nos podemos meter, a juzgar, sobre todo, a la gente que no sabe, eso, por desgracia, pasa mucho, que es musulmanes, que no tienen conocimiento, o tienen un poquitín, piensan que tienen gran formación, se meten a juzgar, a los sabios, y decir, no, este sabio ha dicho, esto es haram, y esto está muy mal, y este sabio no, eso está muy mal, no se puede hacer, uno tiene que tener, un nivel como un sabio, para poder juzgar, es como si, uno va a un médico, y le pide opinión al médico, y luego dice, no, este médico no sabe de medicina, eso es, uno dice eso, le consideran un tonto, o está diciendo, algo estúpido, bueno, tú vas a saber más que el médico, de medicina, pues aquí pasa lo mismo, a tener, uno tiene que tener un nivel, igual con sabio, para poder juzgar, y decir, bueno, esto es correcto, o no, no, entonces, lo importante es que, por esa rahma, por esa misericordia de Allah, que ha hecho a, que ha dado a la un ma, es, de que, aunque uno, es decir, que al final, todo lo que se haga con buena intención, y además, con él, con conocimiento, dentro de la un ma, todo es correcto, y todo es aceptado por Allah, porque, los musulmanes, gente, los grandes imames, y la gente de conocimiento, y, no solo de antes, sino también de ahora, que tiene buena intención, y lo que busca es, se llama, el, seguir la complacencia de Allah, de que, de que eso es lo correcto, entonces, si uno va a un sabio, que es correcto, que es de As-Sumna, y le pregunta, y la gente, y la mano, lo reconoce como es alguien de conocimiento, los sabios también, cualquier opción que coja, siempre que sea de gente de, Merjahí, que es una referencia, es correcto, y además es aceptado por Allah, porque esa gente, son sabios que han hecho istihad, y lo han hecho, y como dice el profeta Salam, aunque, no llega a lo cierto, que solo lo puede conocer Allah, nadie más, ni incluso otros sabios, cada uno tiene, su opinión y su forma de valorar, por esa rahma, por esa misericordia, todo lo que hagamos, es correcto, porque todo es istihad, y entra dentro de ese, de que Allah ha aceptado todo, entonces, es importante, sobre todo la gente, que no sabe, de que no diga, porque esto suele pasar mucho, por desgracia, de que alguien que no sabe, dice, bueno, y este sabio dice, no sé cuánto de tal, este no sabe, y este, porque ha dicho tal, tanto que parece, esto está muy mal, esto es haram, eso es algo ilícito, no, uno no se puede meter, sin saber, primero la intención, porque uno no puede decir, no, eso lo ha hecho a posta, porque es de tal, o tal sitio, y lo que no, eso primero, uno tiene que hacer un trabajo, ese más, de academia, es un trabajo académico, y si uno tiene el nivel, lo estudia, no le dice, bueno, yo, ya hace otro trabajo, claro, porque esto es una cosa importante, cuando un sabio, va a criticar otro trabajo de alguien, no lo critica, y ya está, lo que le pide el Islam, es de que si él tiene más razón, y piensa que es más acertado, lo que tiene que hacer él es presentarlo, y dice, bueno, el Sheikh fue la no de tal, ha hecho un trabajo sobre tal, yo pienso que, le falta cosas, y no, no es, no está muy en la línea, o lo más acertado, pero yo voy a, voy a aportar mi conocimiento, y mi trabajo, y hace eso, porque al final, todo va, a favor de la UMA, no es por criticar, insultarse, los sabios entre sí, claro, porque realmente, todos los esfuerzos de los sabios, es para el bien de la comunidad, sí, claro, además, ellos lo hacen por, claro, además hay un dicho antiguo, que decían, dice, los sabios de la UMA, son, Arham, tienen más misericordia, con la gente, que sus padres, claro, entonces, uno le preguntó, pero, ¿cómo es eso? ¿cómo puede ser que un sabio, tenga más misericordia con una persona, que su madre o su padre, y dijo, él no recuerda exactamente el nombre, pero dijo, porque sus padres, su padre y su madre, le cuidan, del fuego, de este mundo, de Dunia, y los sabios, guardan a la gente, del fuego, de la otra vida, de NAR, entonces, como dicen, ellos siempre buscan lo mejor, para que el día del juicio, Allah, cuando les juzgue, les juzgue a todo por bien, y sea todo bien, Incha Allah, Incha Allah, muy bien, Sheikh Mansour, vamos ahora, o sea, nos quedan pocos minutos, para llegar al final, de nuestro primer bloque, queridos telespectadores, les recuerdo, que después de la publicidad, después de la publicidad, nos pueden llamar, a nuestro teléfono, 91659, 1354, repito, 91659, 1354, también nos pueden, escribir a nuestro correo, citaconelsheikh, arroba, cordobainternacional.tv, o también, enviar unos comentarios, o preguntas, a nuestra página, Facebook, citaconelsheikh, son, las 4 y 29, nos vemos, dentro de poco, después de la pausa, Salam alaikum wa rahmatullah, queridos telespectadores, Salam alaikum wa rahmatullah, de nuevo, volvemos, cuando son, las 4 y 34, casi 35 minutos, mientras estábamos, en el primer bloque, casi, para dar paso, a la publicidad, nos ha llamado, un telespectador, que se llama Adel, de Málaga, al que le mandamos, saludos, bueno, nos dice que nos está siguiendo, de forma regular, y también, hasta, está aprendiendo español, con nosotros, pues desde aquí, le mandamos, saludos a, Adel, y todas las personas, que nos siguen, no solamente en Málaga, sino, en todo el mundo, Sheikh Mansour, vamos a empezar, con el segundo bloque, en el cual, vamos a contestar, a unas preguntas, que nos llegaron, a través de nuestro correo, y a través de nuestra página, Facebook, en el último programa, solamente, había una pregunta, que nos hizo una hermana, solamente contestamos, a un punto, o la primera parte, nos quedan, dos puntos, de esa pregunta, dice, Salam alaikum, quería hacer, unas preguntas, llevar lentillas, de color, en la calle, sin necesidad, de llevarlas, puestas, es ilícito, perdón, es haram, también, quitarse el velo, frente a una mujer, que no es musulmana, es ilícito, estos son, estos son los dos puntos, que nos quedaban, de la última pregunta, bien, pues, bueno, aquí igual, con la pregunta, que le respondimos, la semana pasada, en este caso, si se puede llevar, lentillas, normalmente, como hablamos ayer, hay un tema, que es importante, es el tema, de que uno, como musulmán, que tiene su identidad, tiene su forma, de pensar, una cosa, es importante, como viene un hadith, que dijo, el profeta Salam, cuando le preguntó, una vez, el profeta Salam dijo, no entrará en el paraíso, quien tenga en su corazón, un ápice de kíber, de orgullo, entonces, una persona que había, y le dijo, oh mensajero de Allah, dice, a la gente le gusta llevar, buenos trajes, y buenos zapatos, pensaba que a lo mejor, se le estaba diciendo, por él, que vestía bien, y le dijo, no, dijo, Allah es bello, y le gusta lo bello, dice, ser orgulloso, es aquel, que no quiere escuchar la verdad, le rechaza la verdad, y se muestra, prepotente con la gente, eso es el orgullo, entonces, claro, una cosa es, ir aseado, ir arreglado, y mostrarse bien, y otra cosa es, también, que había que analizar varios aspectos, es, para qué realmente uno, se tendría que poner lentillas de colores, que a veces va un poco, porque dijimos otra vez, por el tema de la moda, de, bueno, voy a poner unos colores, los ojos y tal, entonces, no es propio, del musulmán, de estar jugando también, con su cuerpo, y me pongo un ojo, tal, porque no, no es, no forma parte de él, entrar en esa, si uno tiene que usar lentillas, o usa gafas, por una cosa, y, porque es, necesita de ver, ¿no?, necesita, necesita, tener buena vista, para, para su trabajo, y su día al día, pero sí que tiene que ir, ir con cuidado, con muchas cosas, porque, cada día va saliendo más cosas, y hay más cosas que incitan a uno, que además es eso, es más, se busca el consumo de la gente, ¿no?, de que hoy te venden lentillas de colores, luego serán unas gafas, con, con cámaras, de no sé qué, siempre lo que se busca es, un consumo, ¿no?, entonces, este caso no, decir una cosa que es importante, ¿no?, decir, en los primeros tiempos, por ejemplo, con el imán Malik, o otros sabios, nunca, se privaba mucho de decir, esto es haram, porque cuando uno dice que algo es haram, significa que cuando hace, hace eso, Allah le va a castigar, en esta vida, o en la otra, entonces, claro, decir, que esto es haram, o una cosa es haram, es como uno que está certificando, que si tú lo haces, Allah te va a castigar, el día del juicio, entonces, claro, no tenemos, ahora no tenemos un hadith, o algo que nos hable sobre este tema, entonces, todo se tiene que analizar, en base a unas enseñanzas, unos principios, no se puede decir que es haram, pero tampoco es propio, de un musulmán, el ir jugando con, siempre nos queda, para que realmente tú vas a usar estas lentillas, porque aquí en la pregunta, sin necesidad, claro, al final, si uno tiene, si, además se trata un poco eso también, de buscar unas lentillas de colores, y es un poco, es un poco de ir, de jugar ese, al presumir, y a jugar un poco con el cuerpo, que uno, lo que le pide uno al islam, es que sea recatado, y que sea, que vaya seado, que vaya bien, porque eso no quita, como dice el hadith, Allah, le gusta la belleza, que la gente vaya bien vestida, con buenos trajes, incluso se perfume, pero ya meterse en el tema de jugar con el cuerpo, y experimentar con cosas, no es, no es correcto, no es propio. Muy bien, pasamos al, el otro punto, que es quitarse el velo frente a una mujer, que no es musulmana, es lícito, o es ilícito. No, en este caso, que una mujer, musulmana, se quita el velo, delante de una mujer musulmana, es lícito, no hay nada que, o sea, es correcto, o sea, no es haram, no pasa nada. Bueno, decir también el tema de, un poco, porque nos comentó, una persona, por el Facebook, el tema del haram y del halal, que es como digo, no es, no es un juego, es decir, si uno está claro, si hay algo que es, como dice el hadith, al halal o beyin, o al haram o beyin, o beyin ahuma, muteshevien, o beyin ahuma muteshevien, la y alamunah, que decir un minannas, es decir, lo lícito es claro, y lo ilícito está claro, y entre ellos hay, cosas, que hay, poca gente que, que poca gente reconoce, que hay, hay dudas, o sea, quien va, quien va a, a sacar realmente, que es, para donde se va una cosa, si es lícito o ilícito, son los sabios, entonces, puede pasar, y pasa mucho, y ha pasado todos los siglos, así, del islam, porque forma parte del derecho, de que uno, lo ve de una manera, y ve al final, que eso es haram, y uno ve otra cosa, y dice que esto es halal, por ejemplo, hay sabios, de hace siglos, que decían, que no es correcto, no decían, por ejemplo, que es haram, hacer los agujeros a las niñas, para poner pendientes, pero no lo veían bien, porque dice, porque le estás, se le hace un daño a una niña, le hace un agujero, que en principio no es necesario, es decir, cuando la niña crezca, si se quiere poner pendiente, pues hace un agujero, o sea, hay, para poner un ejemplo, que alguno dice, no, como es una niña, es un urf, es una costumbre de ponerle pendientes, pues se le hace, y no pasa nada, otros dicen, no, es un daño que se le hace, que en principio no es, como la circuncisión, que forma parte del dien, es algo, por un adorno, ya sabéis que por ejemplo, decían, estamos hablando hace ya, más de mil años, que decían, cuando esa niña crezca, si se quiere poner, hacerse agujeros, se los haga, que lo elija ella, que se lo quiere hacer, entonces, decir que eso no es, ni todo, todo está claro, que es haram, ni todo, todo está claro, que es halal, ahí, como dice el hadiz, que mucha gente no conoce, que hay dudas, y que entra ahí para analizarlo, y que puede ser que uno dice, un sabio diga, para mí esto, no es obligatorio, pero bueno, no pasa nada, lo veo bien, y otros sabios que digan, no, yo no digo que es haram, pero a mí, por ejemplo, lo que suelen decir, nacrahú, decían por ejemplo, no nos gusta, o no es propio, o para nosotros, esto no es algo que, que sea correcto, o no nos gusta, pero no, el tema de decir, haram y el halal, es, no es un juego, muy bien, vamos con la segunda pregunta, Sheikh Masur, dice, Salamu alaykum wa rahmatullah, hace tiempo que, me hago una pregunta, ¿por qué encontramos en el Corán, versículos, como este? Nosotros hemos hecho, descender el recuerdo, el Corán, y nosotros somos, sus custodios, dice, ¿por qué se habla en plural? porque si es Allah, quien habla, el único Dios, ¿por qué el Corán habla en plural? Barakallahu Fikm. Sí, esta es una pregunta, que se da a veces, de, que si Allah es uno, ¿por qué utiliza, porque eso aparece mucho en el Corán, es de que Allah, el Corán utilice, cuando Allah es el que dirige, se dirige a la gente, y habla, utiliza en plural, y eso además, no solo existe, es una forma de la lengua árabe, que se utiliza para dar, la majestosidad, y el rango al quien habla, sino también existe en español, si uno va por ejemplo, a una ley, que esté aprobada por el gobierno, suele ir, venir y poner, nosotros, nosotros, don Juan Carlos I, rey de España, firmamos la ley, y habla en plural, y eso se llama en español, el plural mayestático, que viene de majestad, del Yalal, es una forma, que es del árabe, que además, viene en el Corán, que Allah, es con la que se dirige, para, cuando se dirigen, es el hitab del Corán, el discurso del Corán, de que la, el que está escuchando, el Corán, el receptor, sepa de que, el que está hablando, no es cualquiera, que es Allah, no es de Guayal, entonces, se utiliza, ese plural, no es porque haya, más, hashan lillah, que tenga otros, que Allah tenga otros, que haya en otros dioses, sino que, se utiliza, esa forma, que es además, de la lengua árabe, de ese plural, que se llama, mayestático, bueno, que no se utiliza mucho, pero, existe. Muy bien, vamos con la, la siguiente pregunta, dice, salam alaikum warahmatullahi, tengo una pregunta, relacionada con los profetas, la pregunta es, ¿es verdad, que hay diferencia, entre un profeta, y un mensajero, según el Islam? Shokran. Pues esto, eh, aquí hay, aquí hay diferencia, entre los sabios, en el tema de si, porque aparecen, tanto en el Corán, como en el Hadith, aparece el término, que es Rasul, que se suele traducir, como un mensajero, y tenemos el, el concepto de Nabi, que es el profeta, que viene con el Naba, la noticia, sí, y, no vamos a decir, que es la mayoría, pero digamos, por encima de la mitad, digamos, una mayoría, de los sabios, diferencian entre Rasul, o en Nabi, entre el mensajero, y el profeta, entonces dicen de, que todo, mensajero, es profeta, pero no todo profeta, es un mensajero, claro, y lo hacen, lo hacen un poco apoyándose, en el tema de la risara, de Rasul, que es el mensaje, y el mensajero, entonces, pero digamos, aunque hay diferencias, pero vamos a creer, la más extendida, la que más sabios apoyan, que es, que el, el Allah, como además viene en un hadith, del que es Sajir, del imam Ahmed, de donde Allah, el profeta Muhammad Salaam, dice que, Allah envió, ha enviado a este mundo, más de 120.000 profetas, entonces, sabemos que han ido profetas, a todas las partes del mundo, pero no sabemos, ni en qué momento, ni dónde, ni cuándo, lo sabemos, y luego han venido, relatos de profetas, en el Corán, y también, en algunos hadithes, entonces, diferencian, a Rasul, como aquel, que, viene con una risala, que viene con un mensaje, ya sea, por ejemplo, con Moisés, la pasa con él, con Taurat, con la Torah, o con Isa, Jesús, la pasa con él, con el tema del Injir, el Evangelio, o el profeta Muhammad Salaam, con el Corán, ¿no? Entonces, como he dicho, esa diferencia, pero más o menos, como, se podría decir, que el Rasul, tiene otro rango, más superior, porque viene con otro mensaje, viene con Ahkam, también, viene con cosas, para, por ejemplo, el profeta, por poner un ejemplo sencillo, el profeta Isa, Jesús, lo pasa con él, como viene el Asura, el Imran, o Rasulan, y la Bani Israel, el Rasul, fue un mensajero, porque, aunque siguió, aunque siguió, la Torah, de Moisés, el Torah, dice, en el Corán, dice, he venido para ser, para certificar, la Torah que hoy tenemos, aunque la sigue aplicando, pero, y como dice, en la surah de Imran, Dice, he venido también, para, declararos, algunas cosas lícitas, que antes, habían sido, se os habían sido declarados, vosotros, ilícitas, entonces, no viene con algo nuevo, pero sí, en este caso, el profeta Jesús, la pasa con él, vino, con otras cosas, vino con, cosas para cambiar, para dentro de la comunidad, de los hijos de Israel, van Israel, y entre otras cosas, también se llama, al-Rasul, el mensajero, porque, anunció también, la llegada del profeta, a Mohamed Salam, no como nos lo cuenta el Corán, y bueno, como también, eso es otro tema, que es para otro programa, que también viene, citado también, en el Antiguo, y en el Nuevo Testamento, pero este es otro, es otro tema, entonces, se hace esa diferencia, entre, como que Rasul, suele tener más rango, porque, al igual que es un profeta, que viene a arreglar cosas, porque todos los profetas, vinieron a, a cambiar alguna cosa, de la comunidad, ven, que estaban, por ejemplo, cuando, o eran, al-Lá puede que mandase un profeta, a una comunidad, porque, hacían cosas fraudulentas, y robaban, en el mercado, hacían engaños, sí, como pasa hoy, o un profeta, que fuese al lugar, porque había, ciertas prácticas, así morales, y venía a enseñarles, de que eso no era correcto, entonces, cada profeta, venía con, digamos, con un, con una, una función, que era, por ejemplo, como viene el Corán, transmitir, de que Allah es uno, y que le tienen que servir, y para cambiar, alguna cosa, de la sociedad, pero, Rasul también, venía para eso, pero a la vez, le extraía todavía, algo más importante, que era un mensaje, que a veces venía, con eso, con una revelación, de un libro, importante. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, dice, assalamu alaikum warahmatullah, quería resolver una duda, que tengo, respecto al Mehdi, de los últimos días, es Jesús, la paz sea con él, el Mehdi, o es otra, una persona diferente, y si es diferente, cuando vendrá, antes o después de Jesús, pues esta es otra pregunta, que a veces puede ser, la gente a veces, sí que, porque lo ha escuchado, a veces ha pasado, que lo ha escuchado así, no la ha escuchado bien, o no se le ha explicado bien, de si, el Mehdi, el montadar, que es el imán, el guía, el que guiará, a la gente, sale a aparecer, desde la final de los tiempos, decir que una cosa es, la venida del Mehdi, de ese guía, esperado, de los últimos tiempos, y, y otra cosa es también, el profeta Jesús, también que vendrá, en el final de los tiempos, entonces son dos personas diferentes, uno es el Mehdi, que es el imán esperado, por así decir, y luego, el profeta Jesús, que también vendrá, entonces decir que, el Mehdi, el imán esperado será, vendrá antes que Jesús, será, por lo que sabemos del hadith, será alguien, que es descendiente, del profeta Mohammed, que es de su linaje, y, cuando, según nos cuentan los hadithes, pues, la gente le reconocerá, que él es el Mehdi, y, y moverá unas cosas, y, tras él, vendrá el profeta Jesús, y él, y estará junto con el profeta Jesús, pero son, dos personas diferentes. Vale, Sheik Mansur, terminamos lo que, perdona por interrumpir, porque tenemos una llamada, de Abdel Munaim, de Barcelona. Abdel Munaim, Salamu Alaikum, Alaikum Salaam, bienvenido Abdel Munaim. Gracias. Sí, el Sheik está escuchando. Salamu Alaikum Sheik, Salamu Alaikum Salaam, Salamu Alaikum Salaam, Sheik tengo un problema, porque me pasó un problema con una persona, que no es imán, pero hace, hace como imán, porque solo, es que no tenemos una mosquita, lo que pasa es que tenemos un hogar para rezar, y como yo estuve presidente de la comunidad musulmana, como presidente, y hicimos una reunión, y tenemos todo, pero lo que pasa es que, ¿cómo se llama? no respeto los acuerdos que hicimos, por ejemplo, de las reuniones, eso, y bueno, si pasó lo que pasó, y pasó los insultos, y yo dejé, ¿cómo dejó de ir a la, a rezar detrás de él? No sé, ¿cómo responde usted? ¿Cómo es la última parte? ¿Cómo ha sido? ¿No lo he entendido bien? Sí, no, sí, él dice que tuvo un problema con un, un imam, y él dejó de, de ir a la mezquita a rezar detrás de él, entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esto es, bien o mal? Sí, directo, esto, gracias. Sí, no te había escuchado bien, gracias, Abdelmorem. Muchas gracias. Gracias. Pues este es un tema, es un tema que, por desgracia, a veces se da, no vamos a decir bastante, pero sí que se dan ocasiones, y, y este es un, un tema importante, porque, eh, y aprovecho para explicar una cosa, que, que la gente, a veces se le acusa al Islam, de que, de que un Estado islámico, es un Estado teológico, teocentrista, y que no separa, lo que se llama, separación de poderes, y eso es falso, al contrario, el primero que instaura, separación de poderes, es el Estado islámico, y yo voy a dar el ejemplo, en este sentido, el que manda aquí, por encima de todo, es la Ummah, y si, aunque tengan, el mayor sheikh del mundo, en una mezquita, el sheikh que más sepa en el mundo, o de los cinco más grandes, el que manda en esa mezquita, es la Ummah, la comunidad musulmana, no es sheikh, el sheikh puede, orientar, y puede decirle, si, puede llegar a un pacto, en el tema del din, es decir, si vosotros me tenéis aquí, como imán, tenéis que seguirme, en el tema de las cosas, que yo vea, que es un haram, o que es un halal, pero, las decisiones, que se puede decir, políticas, en el sentido de dirigir la Ummah, de dirigir, la comunidad, todo eso, el que manda es, por utilizar un término, el que se utiliza mucho, dentro de la, terminología islamica, es el emir, es la persona que sea, por decir, el presidente de la comunidad, ese, porque, porque lo han elegido, es como el, abajo rango, es como el pequeño califa, de la comunidad, porque lo han elegido, la comunidad, no es alguien, no es lo mismo, que alguien se imponga, y que ha pasado a veces, en unos sitios, aquí mando yo, y tal, cuando una comunidad musulmana, se instaura, y abre una mezquita, lo que, el que manda ahí es, el que elige la gente, que elige la comunidad, y si la comunidad, que ya sea presidente, y el consejo, de la gente de la mezquita, aprueban unas cosas, no se puede oponer, el sheikh para nada, porque no pinta nada, su opinión es, no es que sea, solo opinión religiosa, sino, hombre, si ve algo que para él, es haram, y es algo haram, le va a decir, oye, que vais a hacer algo haram, esto no se puede hacer, pero él, en principio, el imam, por muy sabio que sea, por muy heranse que sea, no se puede meter, y tiene que respetar, las decisiones, de la comunidad, porque es la comunidad, de la umma, entonces, en este caso, es, a no ser que sea algo muy haram, claro, luego ya, sería hablar, de meternos en asuntos, de que hay tafasí, de cosas que no sabemos, pero normalmente, el imam, es otro más de la umma, tiene que seguir, si la umma elige a uno, un emir, todos tienen que seguirle, a no ser que haga, algo que es haram, que esté claro, que oye, que este está bebiendo alcohol, o está haciendo algo tal. Muy bien, Shechemostor, tenemos también otra, que se llama desde Milut, de Ceuta, Milut, Sí, Salam alaikum. Alaikum salam, Milut, bienvenido. Muchas gracias, felicidades por el programa, y me alegro mucho, que haya esta ocasión. Muchas gracias, el Sheik está escuchando, para que te conteste a tu pregunta. Salam alaikum, Sheik. Alaikum salam. Perdona, perdona, Milut, Milut, ¿podrías bajar un poco el volumen de la tele, por favor? Vale, ya me he ido a otra habitación, muchas. Vale, muy bien. Pues, mi pregunta es la siguiente, yo tengo un hermano, que está en una situación bastante delicada, y le han ofrecido un trabajo aquí en Ceuta, en el tema de la venta de la lotería del Estado, y él no tiene otra posibilidad, no puede trabajar porque está un poquito discapacitado, y no tiene otra manera de, tiene su familia, y quisiéramos saber si es posible que haga, que pueda realizar este trabajo. Muy bien, ¿es la única duda que tienes, Milut? Sí, sí, es la única, muchas gracias. Vale, entonces ahora, ahora Sheik va a contestar a su pregunta, no sé si Sheik Mansur tiene alguna pregunta, una duda. No, sí, vale. Muy bien, gracias Milut. Sheik Mansur. Sí, pues aquí, además es una cosa que quería hablar con el, quería tratarla con el tema de antes, y es que, también explicar a la gente que nos ve, que como hemos estado explicando, no hoy, sino también en otros programas, que el tema del fatua, y el tema del fiq, es un tema delicado, no es, es como un faqi, o un jurista, es casi como un médico, y es, por eso decir que, nosotros, o en este caso yo, que estoy aquí, la función que intento desempeñar es, pues, acercar, con el programa es acercar a la gente, temas del Islam, sobre todo con el derecho islámico, y hay preguntas que, en principio son sencillas, no porque sean complicadas, o que uno no sepa, sino que, por poner un ejemplo, es como un médico, si uno dice al médico, mira, me siento un poco, tan en la ganta, incluso aunque no te vea el médico, te puede decir por teléfono, tómate la aspirina, o tal, si es solo eso, pero es un tema más complicado, y esto todo el mundo lo va a entender, si uno está mal, y se encuentra en una situación especial, que siente como que la cabeza, tiene un dolor que es extraño, y le da en otro lugar del cuerpo, y ve que es una cosa extraña, no ya va al médico por teléfono, va al médico, va al médico, le dice, mire, siento esta cosa, y siento, entonces el médico le pregunta cosas, el médico le pregunta cosas, le dice, cómo está, qué es lo que tiene, para darle un análisis mejor, entonces en este caso, incluso decir a nuestros telespectadores, que hay preguntas, que nosotros no contestamos por aquí, sino que contestamos por teléfono, y por el mail, porque son delicadas, y que son temas, entonces yo pido a este hermano, ¿cómo se llama este hermano? Milut, si puede hacer el favor de llamar, de escribirnos, si nos puede mandar un mail, por un teléfono, y yo le llamo personalmente, y le hago más preguntas, porque son temas que, necesitan más aclaraciones, necesitan más aclaraciones, saber muchas cosas más, para dar una fatua correcta, no se puede hacer esto. Entonces Milut, si puedes hacer el favor, de enviarnos un correo, con tu número de teléfono, sería mejor, para que el Sheikh, pueda dar una respuesta, acorde a lo que has preguntado. Bueno Sheikh Mansour, hemos llegado al final, de nuestro programa, queridos telespectadores, muchas gracias, por habernos seguido, espero que todo lo que se ha dicho, les haya sido de utilidad, les recuerdo, que nos pueden llamar, al 916591354, en horario de programa, los viernes, de 4 a 5, también nos pueden enviar, sus preguntas, a nuestro correo, cita con el Sheikh, arroba, cordobainternacional.tv, también, a nuestra página, Facebook, cita con el Sheikh, Muchas gracias, queridos telespectadores, y Sheikh Mansour, Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah, 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 Gracias por ver el video.